Hola que tal amigos, espero que se encuentren super bien el día de hoy Les cuento que esta es como la tercera vez que grabo este video Pero bueno, no importa Antes de comenzar los invito a que se suscriban allí abajito a mi canal Y que dejen comentarios, reacciones, etc Como hemos venido haciendo últimamente, este video no lo voy a editar Ya que ya ustedes saben que no tengo ahorita como editarlo Así que solo espero que no se aburran Así que les voy a poner musiquita Y si, están escuchando en este momento a Melanie Martínez De la cual vamos a hablar el día de hoy Vamos a hablar específicamente de su película álbum Es algo increíble, ya venía ella subiendo algunos trailers de este álbum Que viene mezclado con una película Una idea muy muy buena por parte de Melanie Martínez Porque yo nunca había visto algo recrearse así En este álbum vamos a encontrar ciertas canciones Les voy a dar una lista de canciones Tenemos Teacher's Beat Tenemos Detentions Tenemos Orange Reese Tenemos Lunchbox Friends Strawberry Shortcake Strawberry Shortcake Drama Club Drama Club Nurse Office Show Hotel The Principal Classified Wheels on the Bus Y bueno, por último En el canal de ella está la película Yo me terminé de ver la película por completo El día de hoy No hace mucho me la terminé de ver incluso Y dije tengo que hablar de esta película Ya que me Ya que me encantó Me impresionó muchísimo Porque El estilo que ella usa es muy cool Aparte del estilo Como que el mensaje que quería dejar la película Y como toda la trama que tiene esta película Podemos observar que ella es una chica Que tiene poderes Que ella es llevada a una escuela Llamada K-12 O K-12 Como le quieran llamar En esta escuela Digamos que es como Más que una escuela Es como un internado Donde las manejan mentalmente Las inyectan Las drogan Para que sean chicas obedientes Y sumisas Por el momento Bueno En el transcurso que ella va en el bus Mucha gente la molesta La llama Cry Baby Llorona Por decirlo así Y Ella Empieza a llorar Por eso le dicen Llorona Estando ya en la escuela La siguen molestando La chica como La chica popular La creída La mona La rubia Empieza a molestar a la peli negra Que en este caso Esmerani Martínez Pero ella tiene poderes Como De telekinésia Y todo esto Carrie Entonces Lo que pasa Es que ella tiene Una mejor amiga Con la que está ahí Y ambas tienen como esos poderes Pero ella no los quiere usar Ella quiere ser como Normal Y pues empiezan a pasar Muchas cosas en esta escuela Mientras que pasan las cosas Ella va sacando sus canciones Sus álbumes Y todo esto No me voy a adelantar mucho No les voy a hacer spoiler Bueno ya le hice mucho spoiler a ustedes La gracia es que se vean Esta película Que es súper buena Y no puse la canción Dura una hora y media Esta canción es mi favorita De mis partes favoritas De la película Podría decir que Es la del minuto 15 Una hora con 15 Ya que en esta parte Ellas son como Embrujadas por un baile Y empezó a sonar esa canción Que me encantó No he mirado No me he fijado bien Cual es el nombre Pero me encantó Bueno no la voy a dejar mucho tiempo Porque se me reportan Porque se me reportan en el video Porque de hecho Pero bueno amigos Mi reseña es que la película Es muy buena Ahí está el nuevo álbum reflejado Es un gran trabajo Ella es una chica muy talentosa Y la amo Me encanta su estilo Tumblr Rosa pastel Es muy cool Y bueno amigos Si les gustó esta reseña No olviden dejar su like Comentar Comment please Comment Dejar su comentario Etcétera Y bueno nos vemos a la próxima Con un nuevo video Me encantó este álbum Y esta canción está muy cool